La Alcaldía Municipal, no ahora sino desde que comenzó con este programa de ordenamiento del tráfico público específicamente y también privado urbano de la ciudad de Santa Cruz, ha estado en contacto con quienes tienen que ver o son interesados en esta actividad. Y me refiero a los sindicatos de transportistas, a las federaciones y no solamente de buses, de micros, de trufis, de taxis, de radiotaxis, de mototaxis, etc. Ni la ley ni los reglamentos se van a abrogar porque la ley ya está oleada y zancramentada. Incluso la 1108, ellos pidieron modificación, se tuvo reuniones, se modificaron, se incorporaron todas sus demandas y salió emergente de ella la ley 1125. 1108 y 1125, que es complementaria, no se tocan. Toda ley tiene su reglamento y el reglamento es susceptible de perfeccionamiento y de mejoramiento. Nosotros le hemos dicho, señores, vengan, charlemos. Si ustedes tienen ideas mucho más cabales y mucho más apreciables de las que tenemos nosotros, metámosle. Yo estoy seguro que el alcalde municipal, si ve que hay racionalidad en alguna modificación de los reglamentos, no de la ley, ya la ley ya la consensuamos, ya está afuera. De los reglamentos estamos dispuestos a hacerlo, pero demuéstrennos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!